Edilson Yair Bermúdez Verano, quien era conocido con el alias Hugo, uno de los cabecillas del Frente Adán Izquierdo, murió durante un enfrentamiento contra el Ejército Nacional en la noche del martes 9 de noviembre. Este hombre aparecía en el cartel de los más buscados a nivel nacional y había sido reconocido como jefe del sexto frente de la guerrilla de las FARC. Su muerte tuvo lugar en el municipio de Ceilán, a la altura del corregimiento de Quebrada Grande, en el Valle del Cauca. De acuerdo con las autoridades, alias Hugo, los indicaban del ataque a una comisión de restitución de tierras en la vereda de Alto Bonito de Bucala Grande. También era señalado de ser el responsable de la retención en septiembre pasado de un grupo de funcionarios al servicio de las Naciones Unidas y de extorsionar a comerciantes, finqueros y empresas dedicadas a la minería. Por Bermúdez Verano, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Su cuerpo será trasladado a medicina legal para proceder con los requerimientos de ley. Esta neutralización permite liberar al Valle del Cauca de una amenaza que había comenzado a desarrollarse a principios de este año con la entrada de esa estructura criminal de las disidencias de las FARC que tenía propósitos extorsivos a los comerciantes, a los ganaderos y a los agricultores de la región, que tenía propósitos de afectación a nuestros soldados y policías como la brigada de desminado humanitario o también a los programas de restitución de tierras que estaba consolidando el gobierno nacional como el ataque que se presentó contra este grupo de funcionarios públicos. Pero también desarticula una amenaza que se había cernido sobre la operación de nuestra fuerza pública con nuestros soldados y policías de recuperación en la zona. Finalmente, es importante destacar que esta es una operación conjunta. Gracias al trabajo de nuestro Ejército Nacional, la inteligencia del trabajo de nuestra policía, el apoyo de la Fuerza Aérea, por supuesto de la Armada y también especialmente destaco la vinculación y el apoyo permanente desde la Fiscalía General de la Nación cuando sucedieron los hechos de la desafortunado homicidio colectivo de los jóvenes en Buga, donde también esta estructura criminal y este alias Hugo estuvo involucrado. Sigue así, presidente, entonces una campaña ofensiva contra estos símbolos del mal y un esfuerzo fundamental en donde gracias a la colaboración de la ciudadanía que suministra información a su fuerza pública y que permite activar la inteligencia, se logran neutralizar estas amenazas contra los colombianos. Queda claro así que es un paso más para consolidar la seguridad en el Valle del Cauca, para consolidar la seguridad en el occidente colombiano y sigue a la ofensiva nuestra Fuerza Pública sin tregua en la defensa de los colombianos.